¡Suscríbete al canal! ¡Pero, pero por ti la coger! ¿Me entienden? ¡Si yo hice de cabeza no le puló! ¡Va el caballo! ¡Mirate, no hagas allá! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuándo terminemos de jugar? ¿Cuándo terminemos de jugar? ¿Cuántos años tienes? Dos ¿Cuántos años quieres, OE? ¡Cuántos años tienes! ¡Cuántos años tienes! ¡Hola! 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 ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!